Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 5353 del 19 de octubre de 2024, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Compra bono el favorito de los antioqueños por solo 3 mil pesos y gana hasta 11 millones 800 mil pesos. Juégalo en puntos de venta Gana o www.gana.com.co. Jugando legal aseguras tu premio. El número ganador es el 1, 3, 3, 4. Repito, el número ganador es el 1334. Felicitaciones a los ganadores los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz día.